Ya estamos de regreso y está con nosotros ya un amigo de Zona Franca, ya es bienvenido el doctor Cedric McMillan, médico odontólogo especializado en salud bucal, vecindado en Dolores Hidalgo, pero con una actividad en San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende, perfecto. Está bien, prácticamente hay 15 minutos de distancia. Muy cerca. Y lo acompaña Jorge Daniel Bedford Pulido, médico odontólogo también. Bueno, el doctor McMillan, la última vez que vino a Zona Franca, vino a platicarnos un poco del problema de la fluorosis dental, de los padecimientos dentales que tienen toda la pinta, y los estudios así lo comprueban, nacen del agua que están consumiendo. El agua que están consumiendo cargada de gran cantidad de minerales, este es un problema que hemos tratado en Zona Franca en diversas ocasiones. Entonces, el acuífero que tiene, el acuífero le llaman el acuífero de la independencia en el norte de Guanajuato, está siendo abatido. Y entonces la extracción del agua está siendo cada vez más profunda. Y el agua tiene minerales pesados que están consumiendo jóvenes, niños, y que eso está trayendo como consecuencia problemas muy graves de salud bucal. Entonces, con este contexto, ellos han comenzado a tener una iniciativa, una brigada de atención, entiéndolo así, en comunidades de escasos recursos que desafortunadamente son las que tienen el acceso a esta agua, le llaman agua dura, agua cruda, en algunas regiones. Entonces, platíquenos un poco de esta iniciativa. Ok, bueno. Antes que nada, muy buenas tardes. Nosotros somos una asociación civil, Dental Meds Plan AC, que hoy así que nos ubicamos en San Miguel de Allende, Guanajuato. Correcto. Lo que hacemos son brigadas o jornadas de salud bucal en distintas comunidades pertenecientes a la región, en comunidades alejadas o en comunidades donde la población no tiene tanta facilidad o accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, lo que nosotros hacemos son revisiones bucales. En las revisiones bucales, lamentablemente, hemos observado que el principal problema es la fluorosis dental, que como usted dijo, se debe principalmente al consumo de agua. El agua, lamentablemente, contiene muchos minerales, arsénico, pero sobre todo el exceso de fluor. El fluor, como todos sabemos, es un elemento químico que prácticamente está presente en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque el fluor viene de alimentos, de agua, entonces está en nuestra sangre, por así decirlo, en nuestro organismo. El exceso de este elemento, principalmente nuestros dientes, ¿qué provoca? Provoca manchas, ¿sale? Que van desde manchas blancas hasta manchas marrones o color café oscuro, cuando ya el problema se agranda más. Nosotros, ahora sí, lo que queremos también es, de cierta manera, concientizar a dependencias tanto públicas como privadas, a que ayuden a las comunidades en cuestión de hacer estudios con respecto al agua. ¿Por qué? Porque esas comunidades toman agua de pozo, agua que de alguna manera no es potable, agua de ríos, de manantiales, que lamentablemente no tienen un proceso para hacerla potable, para hacerla pura, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos ya revisión o cuando hemos ya explorado a los pacientes, nosotros tenemos un convenio con la clínica dental, que se llama Clínica Dental Matmila, en San Miguel de Allende, para atenderlos de cierta manera en la clínica. Obviamente, nosotros los ayudamos en cuestión de la economía de los tratamientos. Aquí el doctor, ahora sí, pone su granito de arena para ayudar a las personas, porque sí hay tratamientos para aliviar de alguna manera el problema de la fluorosis dental. Correcto. Es un problema ya muy recurrente, ¿no? Muy grande. Muchas comunidades tienen, yo vi, por ejemplo, Agustín González, y checamos a 317 niños, 297. 297. 96% de niños tienen este problema y es muy grave. Y toma el agua de la escuela y lo manda para UNAM, regresan, dice, Si esta agua tiene 1000% de fluoros, necesitamos, es muchos fluoros. Muchos. Sí, y toma esta agua también. Correcto. Entonces, la agua tiene fluoros, acénico, mercuro y otros alimentos, me mandan. Y, no sé, con filtro podemos ayudar poquito, pero es muy difícil, porque en long term, el problema es las manchas en las dientes. Los niños sufren con psicólogos, bullying en la escuela. Sí. Y muchos no pueden buscar trabajo muy difícil porque, ¿cuál tipo de trabajo van a hacer? Así es. Es decir, ellos, vamos, son de alguna manera atacados como niños al tener este tipo de apariencia. Pero, a lo mejor ir más allá. El problema de salud tal cual está presente en el agua que consumen. Ahora, yo creo que cabe destacar que la labor tan loable que ustedes hacen es de atención cuando ya se padece, se padece de las manchas. Pero el origen del problema tiene que ver con el agua que se está consumiendo. Exactamente. Entonces, su labor nunca se va a acabar si no se atiende de inicio. Claro. Y esto ya tiene muchos años. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. La acción. No solo eso, porque quita el calcio en las dientes también. Va descalcificando la dentadura. Eso también. Yo vi niños de 6 años, como ellos tienen osteoporosis. Y también con eso, porque quita todo ese calcio. Es muy... Digamos, la mancha en los dientes es apenas el inicio de los padecimientos que pudieran contraerse con el consumo de este tipo de agua, ¿no? Claro. Bueno, la fluorescidental se da en cualquier edad. No hay una edad fija. Se puede dar desde los niños más pequeños hasta los adultos. O sea, no hay un orden. En cuestión del tratamiento en sí para quitar esas manchas, obviamente se da primeramente como con... El diente se va descalcificando poco a poco. ¿Por qué? Porque perjudica a la capa más superficial de los órganos dentarios que se llama esmalte. En el esmalte se forman unas pequeñas fisuras que apenas va iniciando el problema. Posterior a eso empiezan ya unas manchas como blanquecinas, blancas. Y posterior ya cuando el problema es más grande ya se vuelven ya manchas cafés, manchas de color marrones. Obviamente hay tratamientos para aliviar de cierta manera el problema. Pero, o sea, pero si el problema no se alivia desde el agua, o sea, desde un proceso para que el agua se haga pura, así le hagamos los tratamientos que sean necesarios. Si vuelven a consumir esa agua, el problema se vuelve a aparecer. O sea, no hay un control en sí. O sea, tiene que haber un estudio para potabilizar el agua y así el problema se vaya acabando poco a poco. Lo que ustedes han detectado, ya ha habido algún acercamiento con las autoridades de salud, con la Secretaría de Salud. Han detectado también, han compartido ese diagnóstico, digamos, general sobre el consumo de agua. Sí, pero yo hablo muchas veces con la presidencia. Yo doy mi estudio, pero ellas no pueden ayudar. Usted acerca sus estudios a la presidencia municipal, pero ellos tienen un límite. Ellos me dicen, da una estudio, por favor, yo doy. Regreso muchas veces, pero nada hace, nada pasa. Así es. Bueno, ahí es una labor de gestión de la presidencia municipal hacia la Secretaría de Salud, que es de orden estatal, para poder atender el tema. Y ahí es donde se rompe el hilo conductor. Platíquenos un poco, ¿qué tan avanzado va esta iniciativa para dar atención gratuita a las comunidades? ¿Quiénes los apoyan? ¿Cómo pueden ustedes tener el financiamiento para poder atender a tantos niños que están en esta situación? Bueno, ahorita yo hablo con una asociación civil en Estados Unidos. Es una asociación civil que comienza con el presidente Kennedy. Muchos años. Correcto. Sí, ella va a venir a trabajar conmigo, para comunidad, para comunidad, poco a poco. Correcto. Para ayudar, para ver cómo pueden ayudar a las gentes en la comunidad. No solo limpiar su boca, quitar la fluorosis, pero también, como hablamos, la agua es muy problemática. Entonces, no sé, ellos van a dar filtros a los comienzos para ayudar. Correcto. Filtros y un poco también de financiamiento. Sí, es un poquito de ayuda, pero vamos a ver. Correcto. Por supuesto, yo creo que bien cabría hacer el llamado para que más gente se sume y también aporte un poco para esta causa. Sí. Así es. Obviamente, aquí el doctor es el que ha hecho ya algunos convenios, principalmente con personas de Estados Unidos, para que nos ayuden de cierta manera, nos apoyen con material, nos apoyen con investigación, etc. También, como comencé, nosotros trabajamos en convenio con una clínica dental en San Miguel Allende. Sí. Nosotros, del 20% que obtenemos de la clínica, ayudamos a las comunidades ahora sí con lo que sale, con lo que podemos, para que el problema prácticamente vaya disminuyendo un poco y que las personas también se puedan atender. Bueno, pues ojalá que se sumen más, digo, porque al final de cuentas el trabajo, el apoyo sigue siendo únicamente de ustedes. Sí. Se requiere evidentemente el apoyo, pues ya no solo gubernamental, ¿no? No, ya es. Es prácticamente indistinto, claro. Que ayuden, ¿no? Que ayuden es lo importante. Sí, sí. Pues bueno, doctor, pues vamos a estar en contacto con usted, sobre todo para conocer cómo va evolucionando el tema. Es una parte médica importante porque es ya lo que resulta del consumo de un agua que cada vez es más subterránea, más pesada. Está pues prácticamente para nosotros, digamos, es agua fósil, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no es una enfermedad, la verdad, es algo más cosmético. Sí, claro. Pero es como un elefante en la casa. Está. Pero nunca ve. Así es. No ve, no habla nada. Aquí muchos años, 60 años, tenemos este problema aquí. Pero nunca ayuda a la gente a quitar eso. Y yo comienzo con eso porque yo veo gente que no puede, los niños hablan conmigo. Yo pregunto a ellos, ¿qué pasa con su boca? Nada. ¿Te gusta? Sí, está bien. Ellos no ven, es diferente. No ven el problema. No, no veo el problema. No lo detectan como tal. Bueno, pues es realmente una realidad que hay que ir atacando, pero desde varios frentes. Y yo creo que el papel médico es finalmente una parte nada más. De lo mucho que hace falta atender este problema del consumo de agua fósil en el norte del estado. Y cuidado, el acuífero de Valle de Señora está comprobado, también se está batiendo. El acuífero del que se surte León es una parte importante que también tenemos que empezar a visualizar porque muy pronto estaremos también en situación de estar extrayendo agua fósil, agua ya con minerales pesados. Y pues bueno, es finalmente parte de lo que está ocurriendo en el norte del estado. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido hasta aquí para compartirnos esta iniciativa. Estén muy atentos. En San Miguel de Allende estarán comenzando con el trabajo, ¿no? Sí, así es. En las comunidades de San Miguel de Allende. Pues bueno, yo creo que no nos resta más que agradecerles el esfuerzo que están haciendo por la gente de San Miguel de Allende, de las comunidades más rezagadas. Y pues bueno, seguiremos muy pendientes del trabajo también, del estudio que usted está aportando porque es un aporte completamente de una iniciativa personal. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. Gracias por venir, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Pues vamos a estar pendientes. Gracias. Estamos de regreso ya en unos mensajes más. Gracias. Gracias.